Con sabor Tú eres como un ciclón Ciclón, ciclón Tú eres como un ciclón Ciclón, ciclón Arrastrando con todo Ciclón, ciclón Llevándote en mi vida Ciclón, ciclón Arrastrando mi amor Ciclón, ciclón Dejándome en heridas Ciclón, ciclón En todo mi corazón Ciclón, ciclón Dejándome en heridas Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón, ciclón 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 Tú eres viento salvaje Ciclón, ciclón Tú eres viento salvaje Ciclón, ciclón Y me puedes matar Ciclón, ciclón Y me puedes matar Ciclón, ciclón Eres como un huracán Ciclón, ciclón Violento como el mar Ciclón, ciclón Como tromba marina Ciclón, ciclón Y me tienes en la ruina Ciclón, ciclón Como tromba marina Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón Y me puedes matar Ciclón, ciclón Eres como un huracán Ciclón, ciclón Violento como el mar Ciclón, ciclón Como tromba marina Ciclón, ciclón Y me tienes en la ruina Ciclón, ciclón Como tromba marina Ciclón, ciclón 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 Ciclón, ciclón